Música Telesangela hace seguimiento al lente ciudadano que denunció una maniobra indebida realizada por el conductor de esta cuatrimoto quien decidió subir en contravía por la calle 15 haciendo canguro hasta llegar a la carrera séptima el video fue conocido por la policía de tránsito en Santander allí el comandante anunció que ya tienen identificado al joven que cometió esa infracción se trata de un menor de edad quien recibirá dos comparendos con base en el video que fue suministrado por parte de la ciudadanía fue identificada esta persona en el transcurso de la semana se va a hacer notificación de la imposición de dos comparendos uno por realizar maniobras peligrosas y el otro por transitar en contravía pero con base en estos videos nos ha ayudado bastante para poder identificar personas que están cometiendo infracciones de tránsito esto ha sido una gran herramienta y con base en ello se pueden realizar los comparendos respectivos esta persona que cometió estas dos infracciones acarreará a una multa aproximadamente de 1.200.000 el comandante de tránsito en Santander recordó que las vías son para transitar de forma adecuada respetando las señales e ir en contravía y en una pendiente como la calle 15 es un alto riesgo de accidentalidad por eso invita a la comunidad que capta estos videos a aportar las placas de los vehículos infractores para que sean sancionados de otro lado el lente ciudadano envió otro video que captó a otro infractor las imágenes fueron tomadas en la avenida Ragonesi en donde se evidencia el descaro de algunos motociclistas en el video se ve claramente cuando el conductor de esta moto se cuelga de un tracto camión para ser jalado por el mismo este sujeto no entiende el riesgo que corre ya que en cualquier momento puede perder el control y caerse en la vía generando un accidente al igual se evidencia una clara infracción ya que las motos son vehículos autónomos que pueden movilizarse con su propio motor señores estas prácticas hablan de la falta de respeto por las normas de tránsito y la imprudencia de los conductores en San Gil agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil